Esta botella contiene mucha historia, cultura y saber. Usted es parte de una industria con un rico legado que se remonta a miles de años. El cultivo de las uvas, el cuidado de las barras, la cosecha, el estrujado, la producción del vino, el añejamiento del vino, todo culmina en este punto, con usted en la línea de embotellado. Usted juega un papel importante en una de las industrias más premiadas de California. Por eso es importante trabajar de manera segura y prevenir las lesiones. Este video le explica cómo puede disminuir el riesgo de padecer una lesión mientras trabaja en la línea de embotellado. De ese tiempo suficiente para llegar a tiempo al trabajo. Es más probable que maneje a alta velocidad y se arriesgue para llegar al trabajo si está demorado. Oh, man, I shouldn't let that party go till 3 a.m. El estar demorado causa estrés y si llega al trabajo estresado, hay más posibilidades de distraerse, de no prestar atención y, por lo tanto, de trabajar de manera insegura. Por lo tanto, venga a trabajar a tiempo, descansado, bien alimentado y listo para participar activamente en su lugar de trabajo. ¿No le molesta cuando se pierde un buen chiste? ¿Se puede imaginar lo que no es poder escuchar a sus amigos o a su familia y no poder ser parte de una conversación? Poder escuchar bien es parte de una buena vida. Así que protege sus oídos. Vale la pena. Y en California, la ley exige el uso de protección para los oídos. Algo que debe recordar al usar protección para los oídos es que debe estar más atento visualmente a sus alrededores. Es posible que no escuche a otras personas o vehículos que se aproximen, así que mantenga los ojos bien abiertos cuando use protección para los oídos. Y use señales de mano si necesita ayuda para comunicarse. ¿Cuál es el problema en esta escena? Claro, este hombre está usando el calzado equivocado para el trabajo. Esta es una broma para exagerar algo que queremos recalcar. Obviamente, estos zapatos no son los adecuados. Pero, ¿qué podemos decir de este par? ¿Y qué podemos decir de este par? ¿Puede darse cuenta cómo cualquier tipo de sandalia o zapato con la punta abierta constituye un riesgo? Los zapatos correctos y seguros para el área de embotellado de vino son los zapatos con suela de goma y punta cerrada. Si usted levanta objetos pesados, debe considerar usar zapatos o botas con puntas de acero en caso de que algo le caiga sobre el pie. Las suelas de goma le ofrecen amortiguación para los pies, lo cual ayuda a su vez a reducir la fatiga y el dolor de espalda. Los zapatos con suela de goma también ayudan a mantener contacto con el piso. No es raro que el piso esté mojado, por lo que es buena idea usar zapatos que tengan buena tracción y ofrezcan protección contra los resbalones. Algunas personas piensan que si usan sus anteojos regulares o gafas para el sol, no tienen que usar gafas de seguridad. Se equivocan. Todos los trabajadores tienen que usar gafas de seguridad, incluso si usan anteojos recetados. Las gafas de seguridad han sido diseñadas para desviar las partículas y los residuos y para que la salpicadura de los líquidos no le entren a los ojos. Hay unos anteojos recetados que pueden calificar como gafas de seguridad, pero tendrá que verificar si tienen una clasificación ANSI en los lentes. De no ser así, tiene que usar gafas de seguridad sobre los anteojos regulares. Si no está seguro, hable con su supervisor o con el oculista antes de usar sus anteojos recetados como gafas de seguridad. ¡Hay tanta belleza en el mundo! ¡No se la pierda! ¡Protéjase los ojos! La moda depende de su gusto personal, pero aquí en la planta de embotellado puede darse cuenta que la maquinaria y las piezas móviles no combinan con la ropa suelta, la joyería colgante ni el cabello largo suelto. Usted realmente podría lastimarse si la ropa, el cabello o la joyería colgante se le atoran en la maquinaria. No use ropa suelta ni joyería colgante y mantenga sujetado el cabello. Si usa una sudadera con capucha, asegúrese de que los cordones estén amarrados y bien metidos. Los puntos de riesgo son las partes de la maquinaria en las que pueden atorrársele los dedos y otras partes del cuerpo, la ropa suelta, la joyería colgante y el cabello. Esté alerta cuando trabaje cerca de puntos de riesgo y use todas las guardias disponibles en la maquinaria. El sistema de aseguramiento en muchas de las líneas de embotellado está diseñado para apagarse cuando se abren las puertas de acceso. Si usted abre las puertas y no se apaga, no proceda con las reparaciones y avísele a su supervisor. Quizá le guste hacer un trabajo en particular y piense que puede hacerlo todo el día. Pero muchas personas empiezan a perder la concentración después de haber la misma tarea una y otra vez. Su mente se distrae y es entonces que usted deja de concentrarse y suceden los accidentes. Y hacer el mismo movimiento una y otra vez puede, además de posiblemente aburrirle, conllevar a lesiones provocadas por la tensión repetitiva. Incluso un movimiento pequeño, si es hace cientos o miles de veces al día, puede causar tensión en el cuerpo. Hay varias maneras de evitar el problema del acotamiento físico y mental. Una solución ideal es la rotación de trabajos varias veces a lo largo del día. Si está en una determinada estación de trabajo por un periodo prolongado, puede hacer varias cosas para reducir la tensión mental y física. Mantenga una buena postura con el peso del cuerpo distribuido de forma pareja. Evite inclanar la cabeza hacia adelante, ya que esto aumenta la tensión en el cuello y los hombros. Mantenga el cuerpo bien alineado. Lo ideal es que su estación de trabajo esté a la altura de la cintura para que no tenga que estirarse hacia arriba o hacia abajo. Use una plataforma o otro dispositivo si le ayuda a tener la altura adecuada. El estirarse a lo largo del día le ayudará a disminuir la fatiga. Usted puede estirarse con frecuencia mientras trabaja. Dependiendo de su estación de trabajo, puede rotar los pies, girar la cabeza y hacer círculos con los hombros sin interrumpir su trabajo. Cuando le toque su descanso, aproveche la oportunidad para hacer estiramientos mayores. Se va a sorprender de lo mejor que se siente el cuerpo después de un buen estiramiento. ¿Qué objeto cree que es el más peligroso levantar? La respuesta es que casi cualquier objeto que esté dentro de su capacidad física para levantar, sin importar lo grande o pequeño, puede causarle una lesión, dependiendo de cómo lo levanta. Todo está en la técnica que utilice. Desde el punto de vista de la seguridad, la manera más segura de levantar algo es hacerlo a la altura de la cintura. Y eso es porque a la altura de la cintura uno no tiene que doblarse, creando tensión en la espalda. Si lo que está levantando está por debajo de la altura de la cintura, no doble la cintura, sino más bien doble las piernas, manteniendo el cuerpo tan recto como sea posible mientras levanta. Mientras esté cargando, dese la vuelta con los pies sin girar la cintura. Mantenga la carga pegada al cuerpo y no la sostenga alejada del cuerpo. Cuando llegue a su destino, no aleje la carga del cuerpo para ponerla en su lugar. Al contrario, use su cuerpo para llegar hasta su destino. Ponga la carga sobre la superficie y empújele entonces hasta su lugar. La regla de oro al levantar objetos es mantenernos cerca al cuerpo y mantener recta la espalda. El procedimiento de colocación de etiquetas o candados, también conocido como asegurado y bloqueado, implica que el desconectar la toma de corriente a la maquinaria cuando se hagan labores de mantenimiento o reparaciones. De esta manera, nadie puede encender una parte del equipo por error cuando alguien está haciéndole arreglos a dicho equipo. En muchos negocios, los empleados con la capacitación y autoridad para trabajar en la maquinaria tienen sus propios candados con etiquetas que llevan su nombre, foto o número de código. Coloque etiquetas o candados de seguridad aun si está haciendo una reparación rápida. Los pocos segundos que le demora colocar un candado en la máquina podrían evitarle a usted o a un compañero de trabajo una lesión grave. Este es un buen momento para mencionarle a todos, ya sea que hagan reparaciones o no, que deben saber dónde se ubican los interruptores de emergencia para apagar la maquinaria. A nadie le gusta que se les vea como una persona quejumbrosa, pero en el caso de una lesión en el trabajo, deténgase y avísele a su supervisor. No se haga el fortachón y siga trabajando a pesar de haberse lastimado, pues eso podría empeorar la lesión. Uno debe informar al supervisor inmediatamente sobre cualquier lesión y sea grande o pequeña. Y si se lastima antes de venir al trabajo, también debe avisarle al supervisor. Dependiendo de la gravedad de la lesión que ocurre en el trabajo, usted podría tener derecho a recibir beneficios del seguro indemnización laboral para ayudarle con los gastos médicos y la rehabilitación. Pero los beneficios de indemnización laboral son solo para lesiones que haya padecido mientras hacía su trabajo. Por cierto, es un delito mayor presentar un reclamo para recibir beneficios de indemnización laboral por una lesión que haya ocurrido fuera del trabajo. Esperamos que nunca se lesione en el trabajo, pero si llegará a suceder, es bueno saber que tiene a su disposición la ayuda para su tratamiento y recuperación necesaria para poder regresar al trabajo. Esperamos que disfrute una carrera feliz y saludable en la industria vinocola. Si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo hacer su trabajo de manera segura, por favor no dude en preguntarle a su supervisor. Su trabajo es el orgullo de California. Cuídese y salud. Cuídese y saludable en la industria vinocola. 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 Gracias por ver el video.